Así es, porque este fin de semana, comenzando hoy concretamente, hay en la ciudad de Rosario un encuentro interesantísimo, llamado Rosario Repercuti, que obviamente tiene que ver con la relación de la música y la percusión. Estamos con un par de los invitados. Bueno, Marvin Dix, que es un cubano que está invitado particularmente como docente, si se quiere, para este festival. Y uno de los organizadores, ¿tu nombre? Carlos Seminara. Carlos Seminara, que es uno de los generadores de este encuentro. Bueno, contame vos, en principio, cómo es el cronograma de estas fechas. Bueno, está empezando ahora mismo, a las 9, con las clínicas. Es hoy, mañana y pasado. De 9 a 12 y media hay clínicas, de 3 a 6 y media también siguen las clínicas y a partir de las 9 hay conciertos. Tenemos la presencia de Marvin Dix, de Cuba, Willy Mayo, acompañado con Edwin Moreno y su mujer, África Lobache, que van a hacer todo lo que tiene que ver con música afro-venezolana. Invitados del país como Augusto Pérez Guarnieri, Ramiro Gonzalo de La Plata y una lista bastante larga que pueden chequear en tocolobombo.wordpress.com. Bueno, esto es estrictamente dirigido a gente que trabaja con la percusión, que es lo mismo que, digamos, baterista y percusista. Esta no es lo mismo, por eso pregunto la diferencia. No, la idea de Tocolobombo, que es una asociación civil, es promover, promocionar y difundir el tambor y todo lo que concierne a la percusión y el compromiso con la investigación alrededor de eso. Y esta actividad, este festival, que es el segundo, el primero fue el año pasado, tiene el objetivo de acercar la práctica percusiva a toda la sociedad. Entonces, la invitación está hecha para todo el mundo que quiera acercarse a un tambor. Perfecto. Bueno, Marvin, ¿y tú llegas de dónde llegas? De New York. De New York ahora. Sí. ¿Y allá qué actividad estás realizando? ¿La docencia también o es estrictamente la música? Ahora estoy enfocado más en la docencia. A la docencia. Sí, y bueno, preparando mi segundo disco, que es el cual se atraca. Acá está el primero, que se llama Habla el Tambor. En algún momento por ahí lo podemos mostrar. Sí. Editado en Nueva York por Marvin Diz. Y que seguramente, bueno, ¿es básicamente percusión o es como que...? Es percusión dentro del contexto del Latin Jazz de New York. Ah, ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿y esta noche vas a hacer un concierto...? En la tarde estaré dando una clínica de percusión a partir de las tres. A partir de las tres, sí. Y mañana... Mañana el concierto. Ah, mañana el concierto. Mañana será el concierto. Bueno, ¿el concierto dónde es? Todo es en la plataforma La Bardem. Todo es en la plataforma. Buenísimo, excelente lugar, por cierto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ojalá tengan la repercusión necesaria, la nota para que venga mucha gente y disfrute de este encuentro. Gracias. Bueno, te escuchamos en esta despedida. Muchas gracias. Gracias, Marvin. Gracias. 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 Gracias.